y estás empezando a hacer trading pero no estás teniendo resultados o estás más perdido que una cebolla en una ensalada de frutas he preparado un paso a paso un tutorial completo absolutamente completo para que puedas entender cómo empezar en el trading cómo hacer scalping de los mercados de la manera correcta sin falsas expectativas sin resultados imposibles de alcanzar y voy a demostrarte lo paso a paso vamos a estar utilizando nuestra pizarra para que puedas entender algunos conceptos pero también vamos a estar utilizando las gráficas porque voy a ayudarte a configurar los indicadores a elegir las mejores temporalidades para hacer trading y para hacer scalping no prometo que te hagas millonario de la noche a la mañana no prometo que ganes dinero fácil porque eso es absolutamente mentira lo que sí me comprometo es que al final de este vídeo tengas una idea clarísima de cómo empezar en el mundo del trading y qué resultados puedes alcanzar así que si estás preparado vamos a comenzar para empezar he dibujado aquí lo que yo llamo el cuadrante de inversión básicamente es como el cuadrante del dinero que ha hecho robert kiyosaki pero enfocado pura y exclusivamente en el trading como podrás ver en el trading hay cuatro pilares que no deben faltar y si alguno de ellos está débil o mal desarrollado lo más probable lo más seguro es que termines perdiendo dinero quiero que imagines a cada una de las cuatro partes de este cuadrante como si fuesen las patas de una mesa si arriba de esa mesa nosotros tenemos una bolsa de dinero pero alguna de las cuatro patas está mal trabajada está más cortita esa mesa se va a desbalancear y todo el dinero que tenemos arriba de la mesa se va a caer así que entendamos como que ese dinero arriba de la mesa es tu cuenta son tus resultados en el trading así que vamos a nombrar cuáles son esas cuatro fases y como te lo dije anteriormente vamos a desarrollar cada una de ellas para que te lleves un contenido muy potente y al final de este vídeo me voy a guardar la gran pieza de contenido que realmente te va a volar la cabeza así que míralo hasta el final quédate hasta el final porque hay mucho que quiero compartir contigo la primera de estas piezas es el broker y las gráficas un broker para que lo sepas es simplemente un intermediario un broker nunca debería decirte qué comprar qué vender en qué mercados invertir o asesorarte si entraste en contacto con algún broker que te está asesorando dónde invertir o te está presionando para que empieces a invertir dinero real lo mejor que puedes hacer es irte cuanto antes quiero que sepas que hay muchas estafas dando vueltas quiero que sepas que hay muchos brokers que ni siquiera abren tu cuenta de trading que una vez que le transferís el dinero lo has perdido para siempre un broker es una persona neutral es una empresa neutral donde si vos querés comprar tiene que conseguir un vendedor y en el momento que vos quieras vender tiene que encontrar un comprador fin de la historia para que lo sepas hay muchas estafas sobre todo en latinoamérica donde el broker te llama y te dice que el asesor tiene a un gerente oa una persona encargada de cuentas que va a hacer una gran inversión en oro en petróleo en un índice y que deberías formar parte de ella eso son estafas vale y es algo importante cómo podemos diferenciarnos de esos brokers estafas un buen broker tiene por regulación leyes que cumplir y las mejores leyes normalmente están en eeuu en europa en australia y en japón un broker tiene que tener más de 10 años y un broker que ya esté en el negocio por más de 10 años es que seguramente está haciendo las cosas muy muy bien yo no me caso con ningún broker pero a día de hoy hay dos brokers que lo están haciendo muy bien uno de ellos es y g market pero para mí el mejor para empezar a hacer trading es fx pro ahora te voy a dejar en la descripción el enlace para que puedas acceder a ellos y te voy a mostrar sus gráficas también para que veas por qué para mí es el mejor broker que más tiene que tener un buen broker tiene que tener muchos mercados disponibles entonces si querés invertir en índices en forex en materias primas en futuros o en cripto monedas el broker tiene que tener esa disponibilidad te voy a mostrar en un primer paso fx pro como te comentaba anteriormente está muy bien regulado tiene sus licencias y sus reglamentaciones en el reino unido en chipre en todo lo que tiene que ver con europa con el mi fit 2 para mí es un broker que lo hace muy muy bien pero sobre todo tiene muy buenas herramientas como podemos ver se pueden operar mercados de forex cripto monedas metales índices futuros acciones es un mercado un broker que realmente es muy muy completo pero sobre todas las cosas uno de los puntos más fuertes que tiene el broker fx pro es que ofrece la plataforma de gráficas se trader o si trader que dentro de las gráficas gratuitas es la mejor y la más completa porque porque las herramientas que tienen la oportunidad de poner diferentes temporalidades de instalar indicadores de guardar toda esa información no la tiene ni meta trader ni trading view y por el otro lado tenemos al broker y g market que ellos utilizan la plataforma de pro real time que también es increíble el problema que tiene esta gráfica y que tiene y g market es que no permite abrir cuentas pequeñas y realmente si no tenés cinco mil u ocho mil dólares para empezar a invertir no tendría sentido abrir una cuenta con g market por eso para mí el ganador principal el ganador general es fx pro por la disponibilidad que tiene de operar micro lotes de empezar con una cuenta muy pequeñita de operar en bajas cantidades que puedas escalar y sobre todas las cosas que tengas una gráfica de altísima calidad si ya estás en meta trader 4 si ya estás en trading view o cualquier otra plataforma gratuita te puedes quedar ahí pero honestamente para mí lo que está ofreciendo la gráfica de ctrader que es gratuita a través de fx pro y otros brokers también es una herramienta brutal ahora lo que vamos a hacer es configurar las gráficas lo que yo quiero mostrarte son los indicadores que yo utilizo y las temporalidades que también utilizo pero antes me gustaría invitarte a que te unas al canal suscribiéndote y darle a la campanita la principal razón es que los miércoles hacemos trading en vivo entonces estos tutoriales están muy bien para que aprendas para que puedas revisar la información para que puedas tener este tutorial guardado entre tus favoritos y lo puedas ver las veces que haga falta pero si quieres verme en acción quieres verme operar los mercados donde gano y pierdo dinero hay muchas veces que gano pero hay otras que pierdo también lo puedes hacer y suscribiéndote y dándole a la campanita que es gratis youtube te va a avisar cuando estamos en vivo y en directo para que te unas a nuestra comunidad y nos veas operar los mercados en tiempo real así que suscríbete y dale a la campanita ahora bien vamos a configurar las gráficas para que veas exactamente cómo tengo yo mis gráficas y cuáles son los mejores indicadores para mí porque digo para mí porque hay una gran batalla y hay una gran mentira una gran cantidad de vendehumos diciéndote que este es el mejor indicador que este es el indicador que te va a ayudar a ganar un montón de dinero que ese indicador tiene la mayor y la mejor probabilidad y eso es todo mentira porque porque al final un indicador es parte de una estrategia y no existe un único indicador y te lo voy a probar en unos minutos lo primero que quiero hacer entonces es que podamos configurar las gráficas para que veas exactamente cómo operó los mercados así que bien lo primero que vamos a hacer es instalar el primer grupo de indicadores el cual son las medias móviles exponenciales quiero que vayas tomando nota son las medias móviles exponenciales número 8 21 y 50 así que cómo las vamos a instalar voy a agregar indicador yo lo tengo todo en inglés pero también lo puedes conseguir en español ponemos agregar indicador y aquí voy a buscar en inglés exponencial moving average o en español lo vamos a llamar medias móviles exponenciales fíjate que en este caso se acaba de instalar la número 8 la vamos a dejar y lo que voy a hacer es la voy a duplicar y la voy a volver a duplicar vale entonces la primera la dejamos como está la segunda le voy a cambiar el valor a 21 y la voy a hacer un poquito más gordita para poder identificar la y la número 3 la vamos a cambiar el valor a 50 y también lo vamos a hacer un poquito más gordita de esta manera yo sé que la media móvil exponencial 8 es la más delgadita la 21 es la del medio y la más gordita es la 50 es este el mejor indicador del planeta no simplemente es una serie de indicadores que a mí me han dado muy buenos resultados en unos minutos te voy a mostrar cuánto dinero llevo ganado de momento para que puedas verificar esta información cuál es el segundo indicador que vamos a instalar es un indicador de fuerza es un indicador de energía del mercado que se llama MACD o el indicador MACD nuevamente lo vamos a buscar por aquí y aquí lo tengo el MACD estos indicadores están en todas las plataformas estos indicadores están gratis disponibles para todo el mundo así que no hace falta que pagues una membresía que pagues una suscripción porque estos indicadores tanto en pro real time como en ctrader las dos gráficas que estamos analizando de momento lo tienen absolutamente disponible y gratuito así que medias móviles exponenciales 8 21 y 50 y número 2 el indicador MACD o MACD en sus valores convencionales no hay que hacer ningún cambio pero esto es la primer parte de lo que yo utilizo para hacer scalping de los mercados qué es lo que vamos a hacer vamos a reducir el tamaño de esta gráfica y en este caso estoy en una gráfica de 5 minutos y lo que vamos a hacer a continuación es súper importante vamos a reducir esto voy a hacer clic con el botón derecho y lo voy a duplicar voy a duplicar la gráfica y una vez más la voy a reducir un poquito y una vez más la voy a duplicar vale en este caso duplicamos la gráfica y ya tengo tres gráficas qué es lo que voy a hacer a continuación prestar mucha mucha atención por un lado voy a convertir esta gráfica en la gráfica diaria vale y voy a convertir esta gráfica en la gráfica de una hora entonces que tenemos en total la gráfica diaria la gráfica de una hora y la gráfica de cinco minutos porque es esto importante porque la gran mayoría de los traders novatos que terminan perdiendo dinero lo que hacen es solamente mirar la gráfica de cinco minutos o en su caso relevante la gráfica de un minuto ya sea que estés utilizando la gráfica de cinco minutos o la gráfica de un minuto yo llamo a esta gráfica la gráfica de ejecución es decir yo voy a operar las gráficas en un minuto o en cinco minutos pero atención pero voy a analizar la gráfica en la gráfica diaria y en la gráfica de una hora porque es esto importante porque en este caso fíjate que en la gráfica de un minuto tenemos una tendencia bajista pero en la gráfica diaria tengo una tendencia alcista esto normalmente hace una confrontación de fuerzas y normalmente acá es donde los traders novatos pierden dinero entonces como hago para operar intento encontrar mercados donde en la mayoría de las temporalidades en una hora en diaria y en cinco minutos el mercado se encuentra con la misma dirección al alza y como te decía anteriormente vas a encontrarte con tropecientos vídeos que realmente te hagan estar perdido como una cebolla en una ensalada de fruta porque te dicen que este indicador funciona mejor que el otro que este indicador tiene más rentabilidad que el otro y eso es todo mentira por eso yo también te decía mis indicadores no es que sean los mejores son los que más me gustan a mí son los que después de haberlo utilizado durante más de 10 años me han traído los mejores resultados que te lo voy a compartir en un minuto pero yo quiero que veas esta información cuando empecé a invertir de manera profesional lo primero que hice fue buscar información creíble información que sea verificada de que funciona en los mercados así que tuve la suerte de vivir en londres donde me certifique por la sociedad de análisis técnico o la society of technical analysis y fíjate una cosa si nosotros vamos a los cursos que ellos ofrecen podemos ir a la parte de syllabus que si lo traducimos a español esto significa programa de estudios vamos a hacer clic aquí y como puedes ver ellos enseñan información como el macd y ellos enseñan información como las medias móviles simples ponderadas y exponenciales sabes por qué te muestro esto porque si nosotros vamos a la parte home a la parte inicial de esta empresa fíjate lo que dice aquí abajo de todo y esta información te va a cambiar tu manera de ver el mercado yo me certifique aquí aprendí de los grandes bancos a invertir y fíjate lo que dice esta página lo voy a traducir a español una vez más y dice los empleadores de los ex alumnos de la st a incluyen a empresas como el banco de inglaterra el banco de nueva york barclays bloomberg bnp paribas merrill morgan stanley deutsche bank dow jones news wire entre otras empresas como shell o como jp morgan o como el gobierno de singapur o goldman sachs que es lo que quiero decir de con esto que si yo me he formado de esta institución y he aprendido de ellos es desde donde he sacado de información para poder armar la metodología que hoy me hace invertir en los mercados que es más para que seas claro y para que veas lo verídico de esto voy a mostrarte mis resultados haciendo trading con mis sistemas así que quiero compartir de la información de cómo yo operó los mercados fíjate que en lo que va del año si yo tengo mi plataforma en inglés pero año actual llevo un promedio de 70 por ciento de operativas ganadoras donde en total he ganado 42 mil 546 dólares y he perdido 6 mil 394 lo cual me deja con una ganancia neta en lo que va del año de 36 mil 148 y aquí surge la pregunta de cuánto dinero necesitas para ganar 36 mil dólares y esa es una pregunta que está bastante mal formulada porque independientemente de cuánto dinero necesito yo para ganar 36 mil dólares lo primero que deberías estar viendo es que mis métodos son rentables que tengo más operaciones ganadoras que perdedoras y que además un dato muy importante es esto el promedio de mi operativa ganadora es de 108 dólares y el promedio de mi operativa perdedora es de 41 dólares qué significa esto que no solamente gano el 70 por ciento de las operativas sino que cuando gano gano mucho más dinero del que pierdo en cada una de mis operativas eso obviamente tiene mucho que ver con la siguiente parte que es la gestión del riesgo y lo vamos a ver en unos minutos ahora bien ya sabes qué indicadores utilizo ya sabes qué temporalidades utilizo y ahora lo que quiero que veas es la segunda parte de nuestro cuadrante que tiene que ver con la estrategia una estrategia de trading quiero que anotes este concepto es una ventaja competitiva que es una ventaja competitiva es la posibilidad de que algo suceda con un mayor porcentaje de éxito lo repito es la probabilidad de que algo suceda con un mayor porcentaje de éxito qué significa esto que en una estrategia yo voy a tener una pequeña ventaja donde voy a ganar más veces de las que voy a perder ahora atención a esto nunca entres al mercado nunca entres al mercado si no tenés estos tres valores totalmente claros por un lado nosotros vamos a suponer que tenemos el mercado subiendo bajando subiendo bajando lo primero que tienes que tener en cuenta es que vas a tener un punto de compra un punto de entrada en el mercado si se puede llamar punto de compra o se puede llamar entrada y luego vas a tener dos valores más el primer valor es el punto de salida en ganancia o el punto de venta en ganancia si entrada y salida en ganancia donde vamos a dibujar aquí otra línea más pero también es fundamental que tengas una línea de salida en pérdida es decir si el mercado en lugar de subir empieza a bajar tenemos que saber cuándo nos vamos a salir de la operativa aceptando la pérdida nunca absolutamente nunca inviertas en los mercados si no tenés claro dónde vas a salirte en pérdida te voy a dar un concepto más que esto marca la diferencia un trader novato un trader inexperto un trader perdedor está enfocado en saber cuánto dinero va a ganar un trader profesional un trader experimentado un trader con resultados en el paso del tiempo está más preocupado antes de cuánto dinero va a perder antes de la ganancia es decir la gestión de riesgo que lo vamos a ver en unos minutos es la clave para sobrevivir en este mercado así que teniendo en cuenta que para entrar al mercado sabemos cuándo vamos a tener un punto de compra y cuando vamos a salir del mercado en ganancia o en pérdida voy a mostrarte una idea muy simple para que puedas aplicar esta estrategia en tiempo real en este caso vamos a mirar el índice inglés que se llama fuji 100 son las 100 empresas más grandes del reino unido y lo que tenemos en este caso es la gráfica diaria que estamos por encima de las medias móviles en un mercado que empieza a ser alcista en la gráfica de una hora un mercado que empieza a ser alcista pero acá es donde yo quiero que veas la estrategia fíjate las gráficas de anclaje que es lo primero que vimos están en un mercado más bien alcista y fíjate que la gráfica de 5 minutos que es la gráfica de ejecución está en un mercado muy muy alcista qué es lo que haríamos acá bueno sencillamente yo estoy viendo que el mercado está haciendo un retroceso este podría ser nuestro punto de compra si nuestra entrada al mercado como lo veíamos aquí y ahora lo que estaríamos buscando es dos puntos de venta entonces yo puedo decir que si el mercado sigue bajando vamos a tener nuestro punto de venta en pérdida nuestro punto de salida en pérdida y si el mercado en lugar de bajar continúa subiendo 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 aquí vamos a poner nuestra toma de ganancias nuestra salida en ganancias o nuestro punto de venta en ganancias es todo lo mismo pero yo quiero que entiendas que antes de entrar al mercado yo sé dónde voy a comprar número 1 que lo tenemos aquí sé dónde voy a salirme del mercado en caso de que baje y usé dónde voy a salirme del mercado en caso de que el mercado suba ahora lo importante es que en todo momento yo sé cuánto es el riesgo máximo que voy a correr en esta operativa y eso tiene mucho que ver con la gestión de riesgo que es lo que quiero que veamos a continuación si te recordás cuando yo te mostré mis resultados vos veías que cuando yo perdía dinero perdía aproximadamente unos 48 dólares es decir cada vez que el mercado se iba en mi contra yo perdía 48 dólares ahora si el mercado se iba a mi favor aproximadamente cada vez que el mercado subía yo ganaba 105 dólares qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de preocuparme de cuánto dinero voy a ganar lo primero que me debo preocupar es cuánto dinero puedo perder entonces siempre debes hacer esta cuenta matemática y si estás empezando a invertir nunca arriesgues más del 1% de tu cuenta es decir cuando estés operando el mercado encuentres un punto de compra vamos a suponer que tenés una cuenta de 2 mil dólares lo máximo que vas a perder en cada operativa son 20 dólares es decir solamente un 1% en mi caso en particular yo incluso como tengo una cuenta más grande arriesgo menos del 1% que es lo que quiero que veas acá que es lo que quiero que tengas en cuenta que si el mercado baja y tenés una cuenta de 2 mil dólares lo máximo que vas a perder son 20 dólares pero si el mercado empieza a subir vas a ganar en promedio unos 40 dólares y eso es una regla fundamental para que luego empieces a escalar en mi caso en particular invierto mucho menos que el 1% porque he llegado a escalar mi cuenta a un nivel donde no necesito correr tanto riesgo donde ya tengo mi libertad financiera invirtiendo una cantidad de dinero mucho menor así que si prestas atención fíjate que número uno hemos aprendido la regla del 1% pero hay otro factor importante que hemos visto y que tal vez desconozcas que se llama el ratio de riesgo beneficio que sucedió en este caso yo tengo un riesgo que es muy menor comparado al potencial beneficio que puedo sacar en la operativa que significa esto que cada vez que yo opere a riesgo 48 pero cada vez que yo gane gano 105 y aunque tenga un 50 por ciento de efectividad en mis operativas terminaré ganando dinero porque si pierdo una pierdo 48 pero si gano gano 105 eso es tener un ratio de riesgo beneficio favorable y nunca inviertas en los mercados si no tienes un ratio de riesgo beneficio favorable hacia tu lado es decir donde tienes más potencial de éxito que de riesgo de verdad espero que este vídeo te esté aportando mucho valor te esté dando esa guía paso a paso para invertir en los mercados pero una parte fundamental es pasar a la acción por eso no te olvides de suscribirte darle a la campanita para que youtube te avise cuando estamos en vivo y en directo haciendo trading de los mercados además porque estando en una comunidad eso fortalece mucho tu pensamiento fortalece mucho tu mentalidad que justamente es la cuarta parte la parte de la psicología al momento de invertir acá es donde yo llamo a la psicología o la mentalidad el gigante olvidado imagínate que vas a una guerra y te olvidas tu mejor arma tu arma más potente y no la utilizas y esto es justamente lo que separa a un trader perdedor de un trader ganador y hay muchos errores que vas a tener que empezar a evitar si realmente quieres tener buenos resultados en el mundo del trading y te voy a compartir algunos de estos errores que veo muy a menudo en los traders novatos yo hace ya varios años que tengo la academia de formación de con tu trading ya hace varios años que mentor hizo a personas uno a uno y los problemas los errores creas o no son muy repetitivos y prácticamente son siempre los mismos cuál es el primer error garrafal enorme que veo en los traders novatos es el modo revancha seguramente con alguno de estos ejemplos te vas a sentir identificado que es el modo revancha bueno vamos a usar el mismo ejemplo que utilizamos anteriormente este va a ser nuestro punto de compra debajo de la media móvil 50 voy a poner el stop de pérdida y aquí arriba voy a poner la toma de ganancias como somos traders muy educados vamos a arriesgar el 1% de nuestra cuenta es decir si el mercado aquí lo compramos y baja pues hemos perdido el 1% ahora bien el mercado efectivamente baja perdemos ese 1% y ahí es donde nuestras emociones nuestra cabeza empieza a disparar señales que no son favorables para nosotros ejemplo ya se rompió el mercado el mercado ha caído con fuerza ha tocado nuestros top loss y decimos qué maldito el mercado voy a hacer una cosa voy a volver a comprar pero en vez de arriesgar el 1% voy a arriesgar el 2 el 3 o el 5% efectivamente acá en lugar de hacer una sola compra lo que hacemos es comprar con el doble o con el triple de fuerza ahora bien número 1 nos hemos saltado la gestión de riesgo y número 2 ya acá no tenemos una estrategia vale yo acá es como bien este va a ser mi punto de compra y ahora la pregunta es dónde pongo el stop loss porque porque ya me he saltado la estrategia ya me he saltado mi metodología entonces ahí es donde el modo revancha hace que la gente al fin de cuentas termine perdiendo dinero cuál es el otro error enorme es no aceptar la pérdida y este es excelente es un ejemplo espectacular vamos a suponer que acá acabamos de comprar si en esta primera línea es nuestro punto de compra aquí abajo tenemos nuestro stop de pérdida y aquí abajo tenemos o aquí arriba tenemos nuestra toma de ganancias qué hacemos vamos a suponer que aquí el mercado empieza a bajar a bajar a bajar y qué hacemos decimos y el mercado me va a sacar en el stop loss mejor lo muevo para abajo el mercado una vez más empieza a bajar a bajar a bajar y el mercado está haciendo esto para que yo pierda dinero mejor lo pongo un poco más abajo el mercado sigue bajando 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 y llega un momento donde no estás arriesgando el 1% estás arriesgando el 2 el 3 el 4 o el 5 por ciento de la cuenta o llega un momento donde decís mira voy a mover voy a eliminar este stop loss porque seguramente el mercado está haciendo esto a propósito y tarde o temprano va a subir y acá el mercado baja 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 y al final es donde ya no estás perdiendo el 1 o el 2 el 3 por ciento de la cuenta sino que ya estás a punto de reventar de volar tu cuenta de trading esto le pasa a muchos traders y por eso creo que es fundamental que sepas estos conceptos y en el último error que realmente veo en los traders novatos es el siguiente y es lo que se llama el fomo o el miedo a perder la oportunidad fomo porque en inglés es fear of missing out el miedo a perder la oportunidad y es cuando el mercado hace este tipo de movimientos que va subiendo va subiendo va subiendo y como puedes ver acá el trader dice el mercado está subiendo y yo no estoy en la operativa mejor voy a comprar no dice bueno voy a comprar pongo el stop loss aquí pongo mi stop de pérdida aquí abajo y voy a comprar porque el mercado está subiendo y yo no estoy en la operativa y de repente el mercado sube si bien qué buena decisión qué buena decisión soy el mejor soy el mejor y hay dios estoy cometiendo un error entonces esa ansiedad de querer entrar en la operativa de querer comprar a este precio antes de que el precio siga subiendo es donde claro acá estás en ganancia estás súper contento acá empezás a perder dinero y si ahora el mercado empieza a bajar a bajar a bajar vas a sentir hasta pánico y vas a cerrar la operativa en pérdida porque porque no respetaste la estrategia y porque en realidad lo que estás haciendo es perseguir al mercado con ansiedad seguramente con alguno de estos ejemplos te estarás sintiendo muy identificado así que primero que todo voy a pedirte que si te estoy ayudando con este vídeo me dejes un me gusta me ayuda a que este vídeo llegue a más personas pero me encantaría saber tu opinión y cuál de estos errores que te acabo de mencionar es el que más te identifica pero sobre todas las cosas el que más te está afectando para tener resultados dejame el comentario vamos a ver cuál de estos errores es el que más identifica y que más personas cometen y que deberían solucionarlo así que como has visto anteriormente estas cuatro patas broker y gráficas la estrategia el riesgo y la psicología o la mentalidad son esos cuatro aspectos cruciales y mega fundamentales para tener éxito en la inversión en bolsa esto es súper importante que los desarrolles y cada una de ellas tiene que estar absolutamente en sintonía y en balance desde mi corazón desde mi sinceridad quiero decirte que inviertas en tu formación me da igual si te formas con nosotros si seguís mis métodos si querés entrar a nuestra comunidad y a nuestros grupos o querés hacerlo con otra academia me parece perfecto pero formate porque entendé que por cada trader ganador hay un trader perdedor y normalmente el trader ganador es el trader formado el trader educado el trader que está acompañado que tiene una metodología y el trader perdedor es el trader que nunca se educó y que nunca invirtió en su formación si fueses médicos si buscaras un doctor si buscaras un ingeniero si buscaras un arquitecto si buscaras un abogado a que seguramente quisieras una persona formada porque va a tener más probabilidades de hacer las cosas correctamente el mundo del trading es exactamente igual así que depende de vos de que tu futuro esté asegurado y lo hagas a través de la formación quiero dejarte un vídeo que se llama los cinco pasos para hacer crecer tu cuenta pequeña a través del scalping que te va a ayudar a tener buenos resultados no te olvides de suscribirte y de unirte a nuestro canal dándole a la campanita para que nos puedas ver haciendo trading en vivo y en directo aplicando estos conceptos pero sobre todo mirate este vídeo que te dejo a continuación para que continúes con tu formación